Bueno, hoy en los títulos anunciábamos este encuentro de la entidad CARVAP con los candidatos a diputados nacionales de los distintos bloques justamente para ver de qué es lo que está pasando en el campo. Sabemos que hay una tensión en estos momentos con el gobierno provincial y con el gobierno nacional. Por eso vamos a hablar ahora con un delegado de CARVAP en 9 de julio que es donde se va a estar realizando esta jornada y le damos la bienvenida a Alberto Gallo Llorente. ¿Qué tal Alberto? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por el llamado. Bueno, Alberto, ¿cómo se va a estar realizando esta jornada? ¿Qué es lo que se prevé que sean los temas a tratar? Mirá, 9 de julio cumple 150 años de su fundación y con ese motivo invitamos a CARVAP a hacer el consejo mensual acá y transcurre durante miércoles y jueves. La actividad de hoy empezó ya a las 10 de la mañana con comisiones de seguridad, de aguas, de servicios y está transcurriendo ahora estrategia gremial. Y esperamos que la jornada, digamos, la parte de hoy más importante va a ser a las 5 y media de la tarde que viene la jornada política porque van a venir los distintos partidos con sus candidatos y la idea es darle a cada uno 10, 15 minutos de exposición y después que haya preguntas de los productores, digamos, para saber cuáles son las líneas o pensamientos de unos y de otros para saber al productor qué es lo que le tienta más o qué es lo que le gusta votar para el octubre, ¿no? Alberto, nosotros tenemos algunos de los nombres de los candidatos que hoy estarían llegando a 9 de julio. Dentro de la lista esta no aparece el de Sergio Massa. ¿Por qué no ha confirmado su presencia? ¿Tienen idea de esto? Mirá, porque va a venir su referente en temas agropecuarios que es intendente de hace muchos años, Gilberto Alegre de Villegas y se ve que prefiere, digamos, en vez de él, de hacer una visión política que la puede escuchar en cualquier programa de televisión o de algo, ser más específico con su referente medio agropecuario. Algunos han elegido venir, Margarita Stolbizer viene y me parece que viene también con sus referentes de parte económica. También lo ha hecho Sanz por el radicalismo y bueno, tenemos varias de las cosas que están pendientes. De todos los partidos yo creo que lo van a tratar de utilizar. Algunos con primeras figuras y otros con referentes, digamos, de la parte económica o agropecuaria. Bien, ¿está también confirmado Martín Isaurralde? Yo te diría que me parece que estuvimos chequeando y no vendría, pero esto es como hasta esa hora no se va a saber porque ya tendría que haber habido un cierto movimiento, alguna confirmación y no la recibimos. Así que creemos que no va a participar. Bien, Alberto, ¿esto es algo que se hace habitualmente en las elecciones? Porque por lo menos que yo haya escuchado, es la primera vez que los candidatos se reúnen en una jornada para hablar con respecto a las propuestas para el campo. Vos sabés que en este último tiempo, después del conflicto del 2008, el diálogo no existió. Con Jaguar deja al Ministerio y todo, y hubo una sola reunión en enero del 2012. Y, digamos, no hubo prácticamente diálogo. Entonces, lo que estamos tratando es de superar esta etapa que no le sirvió a nadie, ni a la dirigencia, ni a los productores, ni al gobierno, ni al país, y tratar de que los que se incorporan ahora tomen unos ciertos compromisos y dentro de todo comprometernos a trabajar. Lo que pasa es que nosotros no hemos podido sentarnos en una mesa de hablar con nadie porque no hemos sido recibidos ninguna oportunidad. ¿Y han invitado, en este caso, para la reunión de hoy, a alguien del Ejecutivo Provincial, teniendo en cuenta que también hay un serio conflicto y problemas de diálogo de hace varios meses ya? No, la verdad que fueron jornadas políticas por líneas, por partidos, digamos. Y en función de... Después de las PASO, fíjate que no se hizo en un momento caprichoso. Se hacen las PASO y el 27 de octubre. Yo creo que tampoco no es por el gobernador o por algo, porque en realidad tiene su referente, digamos, nacional. Está hecho por líneas políticas y no está hecho por localidades, digamos. Ese fue el concepto, ¿no? Bien, esto lo arman ustedes, ¿no? Esto no sale... O es una idea también que haya surgido de alguno de los partidos. No, no. Esto es un ofrecimiento de Carvá. Como diciéndole, nosotros ponemos el lugar, ponemos los productores y nos gustaría llevar a cabo esto. Y realmente la propuesta, en general, con los que dijimos, con los que dijimos, prendió y es una cosa que les gustó la idea. Y bueno, algunos lo aprovecharán, otros no querrán que es necesario. O algunos, capaz, que creen que seguir el enfrentamiento, digamos, posterior al 2013 hasta el 2015 con el campo sería el camino. Se ve que no es la idea predominante, ¿no? Sí. Alberto, ¿ustedes sienten que no tienen representación hoy por hoy en la legislatura bonaerense? Mira, lamentablemente pasó con agrodiputados y con todo. Es decir, fue quedando muy poco y no es como en Brasil o en otros lugares donde la representación... Es decir, no tenemos representación legislativa como proporcional a los aportes y a los recursos que hacemos de la economía del PBI de la provincia. Pero eso, en todo caso, no es un error de la política, sino es un error nuestro que lo tomamos. Y estamos intentando aprender para participar en política y tener en distintos espacios. Lo que pasa es que fueron muy pocos los que han sido generosos y de abrir a dirigentes agropecuarios en sus listas y generalmente tratan de hacerlo con gente de su riñón y sus filas, militantes más políticos que dirigentes o de la parte empresarial, porque también están las cámaras de comercio y con todo. Yo creo que el futuro de la política va a ser ese, pero bueno, recién nosotros estamos dando los primeros pasos y a veces también resbalamos y nos caemos. Bien. Bueno, pasa que también tiene que ver que el sector del campo ha sido siempre visto como uno de los sectores no solo más productivos, sino más ricos. ¿Ustedes sienten que está fallando de alguna manera esta idea de tener legisladores que no son específicamente o que no están por lo menos instruidos en lo que tiene que ver con la producción rural? En realidad los legisladores lo queremos para que hagan vínculo con el resto de sus bancas. Lo que pasa es que es muy difícil cuando, por ejemplo, fue el aumento, digamos, del impuesto inmobiliario y de las valuaciones, que fue tremendo, y igualmente, bueno, salió. Y también creemos que va a ser muy difícil que cualquier línea política sacrifique ingresos. Lo que pasa es que te diría que la renta extraordinaria agropecuaria, la pamba húmeda, desapareció. Hoy la presión fiscal ya llegó a niveles, digamos, que lamentablemente las fronteras agropecuarias se están corriendo a zonas más seguras, de más milímetros, y muchos de lo que fue los negocios de los pools y todo, han decidido irse a Bolivia, a Paraguay, a Brasil, y muchos se han retirado a la Argentina. Quiere decir que ya no ven la Argentina como un lugar, digamos, de grandes rentas agropecuarias. Los que quedamos somos los productores genuinos. A veces, cuando te acompaña el clima, vos pensás que es una fábrica sin techo, y vas bien, y los mercados, la cosa funciona. Pero la presión impositiva actualmente del campo, del 2008, te diría, del 2005 a esta parte, se incrementó en una forma muy importante, y no igual que en otros sectores. O sea que el agropecuario le ha puesto el hombre, y mucho, a lo que es el desarrollo y el consumo del país actualmente, que evidentemente progresó en estos 10 últimos años. Pero el campo como que ya no tiene mucho más para dar. Muy bien. Bueno, Alberto, te agradecemos mucho esta comunicación con QM Noticias, y por supuesto, nos vamos a estar comunicando nuevamente para saber cómo fue esta jornada y quiénes finalmente se hicieron presentes en esta jornada, el 9 de julio, para debatir los temas políticos, por supuesto. Con mucho gusto y muchísimas gracias por esta posibilidad. Gracias. Bueno, hasta luego. Hablábamos con Alberto Gallo Llorente, delegado de Carrabá, por esta jornada que se va a estar realizando entre la entidad del campo y también los representantes y candidatos para las próximas elecciones. Gracias. Gracias.